A ver, ¿qué va a decir el primero? ¿No es todo el que yo no la llame de la música bonita? ¿Ya está bien? ¿Sí? No sé. ¿Qué piensas? Primero. A ver, ¿y Anifer? Ah, no, la más chiquita es de Ximena. No, a ver, si me va a empezar. No, no, no. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas que te apagamos al tacón? ¿Qué es esto? A ver, te pones la cara a la cara. ¡Ahhh! ¡La brava, la brava! ¡La brava, la brava! ¡La brava, la brava! ¡La brava, la brava! ¡Ale, ¿quién me va a regalar? ¡Felizmente! Como ya tiene camioneta sale con unos cables que ya le falta. ¿Las llame? ¡Unos cables para el carro!? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.